La Diputación de Castellón ha llevado a banda ancha 91 municipios pequeños de la provincia a través de la activación de más de 200 puntos de acceso gratuito correspondientes al plan Wi-Fi 135. Con esta iniciativa impulsada por el presidente Moliner para mejorar la igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial, la institución ofrece a los ciudadanos de los pueblos de interior más inaccesibles la capacidad de poder navegar por Internet hasta 10 veces más rápido de lo que podían hacerlo hasta ahora, pasando de 2 megas a 20, que es la velocidad de red que garantiza este innovador sistema. El diputado de Modernización, Luis Martínez, explicó que durante estos días de Semana Santa los turistas y vecinos de todos estos pueblos ya han podido empezar a utilizar este recurso que vertebra toda una red de Internet de alta velocidad y hacerlo de forma gratuita. El plan Wi-Fi 135 va a dar los mejores resultados en la doble vertiente turística al dotar de recursos a los pueblos que menos tienen para igualar las oportunidades de todos los castellonenses. Así, la Diputación ha diseñado unos carteles informativos que guían en el uso de los puntos Wi-Fi 135 y que se están instalando en sus inmediaciones, así como placas identificativas que informan de la ubicación de esas zonas. Se están distribuyendo entre los municipios y han activado una web en la que también se puede consultar toda la información de esta herramienta. En ese sentido, prácticamente la totalidad de los pueblos castellonenses, de menos de 3.000 habitantes, solicitaron en su día la instalación de puntos de acceso Wi-Fi que ahora ya tienen en funcionamiento en emplazamientos de titularidad pública municipal ubicados en zonas con cobertura de banda ancha deficiente o en zonas degradadas y de alto interés para el desarrollo social. Han sido de especial prioridad aquellos emplazamientos que actualmente no alcanzaban un ancho de banda de 2 megas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!